En nuestro capítulo anterior visitamos Bukis, la parada más popular para los viajeros en Texas. Después nos fuimos de compras a los aules de San Antonio, así que no te puedes perder este capítulo para saber qué más cosas puedes hacer en este increíble estado. Bueno, llegamos aquí a Riverwalk en San Antonio, Texas y esto está súper bacano en esta época de Navidad para que vengan y lo visiten, hay árboles adornados y hay un tour súper bacano para que hagan que dura más o menos 35 minutos, ¿verdad? Así es, acá les vamos a dejar los precios de cuánto cuesta y pues nada, esto es Riverwalk. Andrés, foto. Foto, foto. ¿La foto? Sí. Riverwalk, más conocido como la Venecia de Norteamérica, es una de las atracciones más reconocidas y visitadas de San Antonio. Este encantador paseo está lleno de tiendas, restaurantes, galerías, cafés, bares y hoteles. La entrada cuesta $13.50 y está abierto todos los días del año, incluyendo Navidad y fin de año. En la víspera de Navidad, la fila para los cruceros fluviales es enorme. Nosotros esperamos aproximadamente 30 minutos, pero a pesar de esto se respira un hermoso ambiente festivo con luces navideñas a través del recorrido que vale la pena hacer. La visita en temporada de diciembre es increíble, una época perfecta para disfrutar en pareja, familia o con amigos. ¡Hola, hola, hola! El recorrido en bote incluye una guía turística que brinda información acerca de todos los sitios de importancia a través del río. También puedes caminar a lo largo de los pasillos laterales y disfrutar de una buena comida en algún restaurante. A pesar de tener muchos turistas, es organizado. Definitivamente un lugar que hay que visitar. Es una ilusión óptica y parece que el edificio se estuviera viniendo hacia acá. ¡Ya está! Este edificio acá al frente era un hospital y lo convirtieron en un hotel. O sea que van a asustar poquitos. Exacto. O sea, la vida aquí no para en el invierno, en el verano, lo que sea, porque estamos en la mitad del invierno y estamos aún... Bueno, temperatura ambiente como de 50 grados, o sea, no es tan frío, no es algo que uno se vaya a congelar y tiritando ni nada, sino que se pasa muy rico acá. Un arquitecto llamado Robert Hackman propuso un plan para convertir esta área en un hermoso parque urbano, con apartamentos, restaurantes, tiendas, paseos en bote con senderos iluminados, transformándola en una pequeña venecia. El sueño se hizo realidad y el paseo del río finalmente se convirtió en la obra maestra que vemos hoy. Entonces, esto es un pueblito súper bacano para que vengan a visitar. Estamos abundantes hoy. Y aparte, ustedes pueden traer sus monedas, pedir su deseo y lanzarlo, ¿ok? Hay varias monedas, entonces, la abundancia. ¿Tienes monedas? No. No, 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 no. Sí. No, 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 no Gracias.